El equipo de Oriente Petrolero va a jugar este día jueves, completando la sexta fecha del torneo de la Liga, frente a Esporboideuá. La lluvia que cayó en Santa Cruz acompañó el cierre de prácticas de Oriente. Para el compromiso de este jueves, los refineros confirman a Marcos Arguello en el arco. Tiago volverá al medio y en el ataque estará desde el vamos Carlos Saucedo. Si él necesita en este partido, voy a entrar con muchas ganas, con mucha fe de hacer las cosas bien. Aunque se enfrentarán al colero del campeonato, Pepe Basualdo y sus dirigidos comprenden que no deben confiarse. Siempre los partidos que se venden son partidos de ida y vuelta, y no hace la excepción.